Estudiantes de la Escuela José Joaquín de Olmedo del Cantú Pastaza fueron beneficiados con la visita de pre-profesionales en la carrera de odontología de la Universidad de las Américas, con el objetivo de brindar un servicio de ayuda a la comunidad, brindando servicios gratuitos en el cuidado dental. Como formadoras de la juventud ecuatoriana, está en hacer servicio a la comunidad, acercarse a las comunidades más necesitadas, a las escuelas públicas que requieren atención, prevención en el campo de la odontología, y es por eso que en esta oportunidad estamos visitando la ciudad del Puyo para continuar, esto ya lo estamos haciendo desde hace más de un año, gente que tiene mucha experiencia allá, viene con dos profesores que apoyan toda la parte de atención directa al niño, prevención específica, y lo más importante, dejar un mensaje de cómo cuidarse sus dientes, cómo prevenir la caries. En un total de 85 estudiantes recibieron la ayuda odontológica, teniendo como conocimiento que la mayoría de los alumnos que mantiene el establecimiento educativo José Joaquín de Olmedo son de escasos recursos económicos. La Universidad de las Américas, en convenio con el Ministerio de Salud, ha programado una visita a nuestra institución, tomando en cuenta que nuestra institución es una institución con niños de escasos recursos económicos, con padres de familia de escasos recursos económicos, y esto nos va a permitir que los niños en el periodo de vacaciones por lo menos estén prevenidos de lo que es la caries dental. Para los jóvenes universitarios, el tiempo que brindan ayudando a múltiples sectores vulnerables les llena de gran satisfacción, además de efectuar prácticas pre-profesionales que les serán de gran ayuda en su vida laboral. Nuestro afán, nuestro fin es ayudar a la gente, tanto en la prevención como en el tratamiento, pero enfocándonos más hacia la prevención, que es lo más importante para nosotros y para la comunidad. También nos beneficiamos aprendiendo cada día más, cada extensión que hacemos, siempre se aprende algo nuevo. Claro, para mí es un orgullo venir y representar la universidad para la gente de aquí que no tiene un acceso fácil al servicio odontológico y nada, aquí ayudando con lo que se puede con los niños. Se realiza la aplicación de sellantes con una realización posterior a prevención de caries y una buena educación para los niños. Luego se les realiza sellantes y se les da técnicas de cepillado. De una u otra manera adquirimos experiencia con los niños también. Robinson Rodríguez, Sonovicío, es noticia.